Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. En el sur del Atlántico, los cultivos de pancoger sufrieron significativamente los estragos del invierno hasta el punto de amenazar la seguridad alimentaria. Allí, Colombia Humanitaria realizó la reparación e implementación de la estación piscícola de Repelón que surtirá de alevinos a la represa El Guájaro, lo cual beneficia directamente a 192 familias que viven de la pesca. Unidos lo hacemos mejor.